Música Diputados preparan una contrapropuesta a la iniciativa del gobernador Aristóteles Sandoval para rediseñar el programa de verificación vehicular en Jalisco esto ante la oposición reiterada de algunos sectores para crear verificentros los días 31 de mayo y 1 de junio habrá foros para escuchar a la CEMADED dueños de talleres y académicos los legisladores aseguran que debe haber otras opciones ya que según datos proporcionados por la Ciudad de México donde operan los verificentros no se ha resuelto el problema de la calidad del aire con este esquema y platicamos precisamente con Fela Pelayo López, ella es diputada local nos da mucho gusto que esté con nosotros porque ella está precisamente tocando ahí el tema en el legislativo muy buenos días buenos días, muchas gracias por la invitación híjole, pues yo creo que es un tema muy polémico porque muchas veces la gente se quejaba de que iba a un taller a que le revisaran su auto y le dieran el engomado y a veces ni siquiera se hacía la verificación y ¡pum! ahí está el engomado o sea, había ciertas irregularidades pero no creo que todo sea culpa de los talleres, etc. el asunto es cómo coordinar todo eso que ya venimos arrastrando de atrás con el único objetivo de tener un mejor medio ambiente en Guadalajara así es, pues nosotros ahora mismo estamos analizando la propuesta que hace el gobernador hace 15 días aproximadamente nos envió el programa para la mejora de calidad del aire el cual se divide en cuatro ejes, el más polémico precisamente es el de los verificentros nosotros más allá de tener una postura positiva o negativa en torno al programa que presenta nosotros vemos o queremos hacer agendas que incluyan políticas integrales donde veamos hacia futuro, donde la visión que tengamos sea la de reducir la flota vehicular no la de aumentar, a grandes rasgos para que un modelo de verificación vehicular funcione para que el negocio funcione, pues necesitas más coches si tú te haces acreedor de una concesión y tu negocio son los coches pues necesitas que de alguna manera hasta el propio gobierno incentive para el crecimiento de la flota nosotros debemos de pensar en políticas públicas que vayan al revés que generen incentivos para programas de movilidad colectiva por ejemplo, mira ahorita hay un dato que a mí me parece muy relevante el 96% de la contaminación que tenemos viene de los coches viene de los automóviles entonces pensar en un modelo que no elimina el problema de raíz que son los automóviles bien lo decían en la cápsula que presentaron el tema de los verificentros hasta el día de hoy no ha sido la solución al problema de la calidad del aire por supuesto que tenemos que revisar los automóviles eso es... sí, 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 tiene que ser una norma sí, no, se tiene que ser una norma los coches tienen que estar en control pero el punto aquí... no solucionas el problema es la calidad del aire y si tu problema de la calidad del aire son los coches pues hay que pensar cómo le tiramos para disminuirlo a ver, el gobernador presenta una iniciativa es muy breve, es muy simple porque el gobernador no maneja la forma en cómo se va a hacer efectiva esa ley simplemente propone y ustedes los legisladores tendrán que ver cómo hacerla cumplir ¿qué le falta a esa iniciativa del gobernador, a esa propuesta de ley que crees que necesitan incluir ustedes en esta nueva propuesta? una política pública que incluya alternativas de movilidad ¿como qué? por ejemplo enfocarse mucho más al transporte público tenemos registrado que solamente del 100% de los vehículos que circulan en la ciudad solamente el 2% es de transporte público colectivo, taxis, Uber, etcétera todo el mundo trae un auto partícula todo el mundo tiene un auto tenemos que apostarle al transporte público al transporte colectivo por supuesto a la movilidad no motorizada entonces a nosotros y digo de manera personal me encantaría que fuera una política pública mucho más integral el tema de la verificación es un tema que si yo te diera mi opinión personal estaría siendo no objetiva no objetiva porque yo no soy especialista en la materia para esto estamos proponiendo unos foros en el congreso estamos invitando a académicos estamos invitando a especialistas en la materia a los propios funcionarios públicos representantes de las cúpulas empresariales colectivos para que nosotros podamos escuchar dueños de talleres también dueños de talleres claro representantes de talleres tenemos el portal abierto a través de mis redes sociales en Fela Pelayo pueden meterse, inscribirse vamos a estar transmitiendo los foros en vivo también para que los ciudadanos puedan acercarse a nosotros a ver pues qué es lo que estamos escuchando para que opinen al respecto de la presentación que se hace y a partir de los foros pues entonces nosotros ya estaremos como con un conocimiento mucho más real de si es un programa aceptable o no lo es pero cuando te oigo que estás apoyando esa gran cantidad de alternativas para una mejor calidad del aire y veo que Verificentros no es la total solución que no lo es ¿crees que estos vayan a desaparecer a disminuir o incrementarse con esta nueva ley? mira yo creo que existen otras alternativas hay otras tecnologías yo tengo con este tema yo creo que más de dos meses reuniéndome también con especialistas con los propios representantes de los talleres los he tenido en mi oficina de manera continua creo que hay otras alternativas y son alternativas que seguramente estarán cumpliendo de alguna manera las necesidades en todos los sentidos pero aquí el asunto es que y le platicamos a la gente que nos ve nos escucha ha habido manifestaciones de estos dueños de talleres que dicen hace tiempo me hicieron invertir en estos Verificentros con una maquinaria que yo no tenía y ¿qué hago con esto ahora? ¿lo voy a tirar a la basura? ¿o qué voy a hacer cuando aún no he recuperado la inversión? por eso mi insistencia de si van a desaparecer van a seguir los mismos o ¿cómo prevén ustedes a lo mejor garantizar el trabajo de estos mecánicos? mira, el trabajo de los mecánicos el trabajo de los talleres debe ser por supuesto el de tener los coches que transitan en nuestra ciudad al 100% en el momento que nosotros o en el momento que más que nosotros en el momento que el gobierno hace efectivas las normas que existen hoy por hoy entonces de manera automática nosotros los usuarios de los automóviles tenemos que tener en regla y que la verdad es que no verificamos y la verdad es que no yo sí verifico pues pero muchos que no lo hacen la verdad es que hay mucha apatía finalmente son programas que vienen desde administraciones pasadas que en las actuales no se han aplicado al 100% porque eso también vale la pena decirlo el propio gobierno del estado lo dice en esta administración tan solo el 13% se ha aplicado del programa de verificación ¿cómo puede saber que un programa realmente funciona o no cuando no lo aplicas al 100%? en esta legislatura ¿qué le están apostando? a que se necesita hacer mayores reglas más rígidas mayores castigos o apostarle a la madurez del ciudadano usuario de un automóvil que tenga al 100% su auto mira, digo, conociendo la realidad de nuestra ciudad conociendo la realidad nosotros como gobierno legislativo, el ejecutivo los propios municipios nosotros tenemos que brindarle las herramientas a los ciudadanos para que ellos las puedan ejercer y hacer valer te voy a dar un ejemplo el tema de las foto infracciones ¿no? si tú haces una campaña de conciencia para que la gente baje la velocidad creo que difícilmente va a funcionar en el momento que pones una foto infracción automáticamente la gente baja la velocidad pasa lo mismo o debe de pasar lo mismo o inmediatamente van y compran un simulador de las placas una mica también para todo hay maños de los mexicanos eso tiene mucha razón a eso me refiero ¿cómo hacer que funcione si a la fecha no han dado resultado? precisamente tenemos que pensar en nuevas alternativas creo que seguir con una visión donde los programas a los que aspiras sean programas que de alguna manera satisfagan solamente el periodo en el que estás como gobernante pues eso nos limita como ciudadanos nosotros los que tenemos un título político en este momento pues ese título va a pasar ¿no? y los ciudadanos quedamos y los ciudadanos necesitamos respuestas los ciudadanos necesitamos y debemos de exigir que se garantice nuestro derecho a la calidad del aire ¿tienen ustedes tiempo definido para poder presentar esta contrapropuesta? si nosotros tenemos 60 días como máximo para poder presentar ante el pleno y bueno hay todo un proceso legislativo nosotros ya sesionamos en la comisión de medio ambiente ahorita a partir de que nosotros tengamos estos foros que la verdad es que son foros importantísimos ¿dónde van a ser? van a ser en el congreso del estado el próximo martes 31 de junio y primero de mayo digo perdón al revés 31 de mayo y primero de junio en el salón legisladoras del congreso del estado de 10 de la mañana a 2 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo desde las redes del congreso desde mis propias redes y a partir de ahí entonces nosotros ya podemos tener pues el panorama completo y ver pues para dónde vamos a dictaminar y lo que más nos va a importar seguramente es qué tipo de sanciones son las que pudiéramos recibir a lo mejor estos se pudieran incrementar en caso de no cumplir con la verificación pudiera suceder así que para los que andamos en auto ojo pudiera suceder yo creo que el tema del automóvil es un lujo el automóvil debe de ser un lujo es una comodidad por supuesto que los lujos son caros ¿no? cuando uno quiere tener un lujo debe de ser consciente a lo largo de toda la vida los mexicanos digo también vale la pena reconocer culpas también los mexicanos hemos sido este o han sido porque porque yo si yo si estoy este en la línea en la línea en la cultura abierta pero hemos buscado las formas de brincarnos toda la legalidad que existe no todas las leyes el asunto es que la zona metropolitana de Guadalajara tiene una crisis ambiental y eso no lo podemos esconder Fela Pelayo muchísimas gracias por estar esta mañana en Revista Jalisco ¿en qué serán? entonces dos meses y medio estaremos pendientes de invitarte para ver cómo resumieron ¿te parece? espero que antes ojalá que sí ya está hoy comienza el máster de judo el mundial de judo aquí en Guadalajara así que tenemos pases un pase familiar para cuatro personas para la primera persona que llame a partir de este momento vamos a la pausa y regresamos